¿Qué es la justicia cotidiana? Estamos hablando de la justicia cotidiana. Como pudimos observar en los testimoniales y en la conversación con Alfonso Rodríguez, claramente hoy existe la percepción de que la justicia sigue siendo facultad exclusiva o accesible de unos cuantos y que claramente la justicia puede convertirse en un instrumento que genere oportunidades para todos y que también contribuya a reducir de manera significativa la desigualdad que vive nuestro país. Para ello, hoy nos acompaña Sergio López Ayón, que es el director de una institución académica que me permito manifestar que es no solamente de las más importantes de nuestro país, sino de las más importantes del mundo y de la región de habla hispana, que no solamente combina la formación académica, sino sobre todo la investigación aplicada en los temas que se consideran más relevantes para la vida institucional de nuestro país. Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sergio, ustedes desde el 2014, ante una convocatoria del gobierno federal, trabajaron no solamente en dialogar con los expertos, dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, sino también tratar de construir una plataforma de conocimientos para que el derecho a la justicia, a lo que denominamos la justicia cotidiana, sea una realidad. Y antes, para tratar de explorar, de identificar estos conceptos, me gustaría preguntarte, en términos muy prácticos, ¿qué significa para ti justicia cotidiana? Significa muy concretamente que cuando dos personas en su vida cotidiana, laboral, familiar, de trabajo, en sus relaciones comerciales, o incluso en la convivencia cotidiana, tienen un conflicto, tienen una diferencia, tengan un mecanismo que les permita resolver fácilmente este conflicto con base en las reglas de convivencia, en las reglas jurídicas, o simplemente en, digamos, el sentido común y que permite entonces dos cosas. Que los acuerdos se cumplan y que haya una institución responsable que permita aplicar esas reglas y, por lo tanto, generar incentivos al cumplimiento de las reglas, de los pactos, de la convivencia cotidiana. Déjame entrar a las 20 propuestas que el CIDE, con el grupo de investigadores y las organizaciones de la sociedad civil, construyeron. Y primero, creo que algo es muy claro, que el derecho a la justicia es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Y la Constitución habla del derecho a un procedimiento, como bien dice, eficaz, oportuno. Justicia, justicia pronta y expedita, son los términos exactos que usa la Constitución. Y que también lo que habla es de que las personas no nos podemos hacer justicia por propia mano, sino para eso debe haber un entramado institucional que es el que acabas tú de describir con mucha claridad. Así es. Ahora, en ese orden de ideas, lo primero que establecen es que tenemos que hacer una campaña de sensibilización de que los mexicanos debemos tener una cultura de derechos. Así es. ¿Qué es lo que están planteando en ese sentido, Sergio? Estamos planteando que, si bien tenemos una Constitución que otorga muchos derechos a los mexicanos, en la realidad la mayor parte de los mexicanos no conoce sus derechos. Entonces, el primer punto, la punta de lanza de un proceso de transformación cultural, política, cívica, consiste en reforzar el conocimiento que existe de los derechos asociado a cuando me lo violan, o cuando yo siento o percibo o tengo la impresión de que me lo violan, a dónde puedo ir para hacer valer ese derecho. Entonces, no solo es cuál derecho, sino cómo lo protejo. Este sería un primer punto y es una de las primeras recomendaciones que estamos haciendo en el ejercicio de justicia cotidiana. También hablan que hoy podemos identificar diferentes calidades en la impartición de justicia. Una cosa son los delitos que son de orden federal y que tienen que a su vez ser asumidos por los tribunales federales, pero los delitos que también tienen que ver con las entidades federativas y que tienen que ser resueltos por los tribunales de las entidades federativas. Y se habla ahí de establecer mecanismos de coordinación entre los tribunales federales y estatales. ¿Cómo lo están pensando? A ver, aquí entramos a una de las dificultades del tema de justicia. Y es que en este país no hay un sistema de impartición de justicia. De acuerdo. Hay 33 poderes judiciales, uno federal, uno en cada entidad federativa y la Ciudad de México. Y para una persona, un ciudadano común, es difícil desentrañar estas galimatías jurídicas para saber a dónde voy. La mayor parte de los conflictos, Tulio, son de carácter local. O sea, tienen que ser resueltos por los tribunales locales, por los tribunales estatales. Ahí se encuentran los temas de carácter civil, los contratos, los convenios, los arrendamientos, los de carácter familiar, divorcios, custodias, alimentos, los de carácter mercantil y los de carácter laboral en ciertas circunstancias. Encontramos que los sistemas de justicia local son los menos desarrollados. Hemos invertido muchísimo dinero y invertimos muchísimo dinero en la justicia federal, lo cual es una buena noticia, pero no hemos invertido en la calidad de la justicia local. Y es ahí donde se encuentran la mayor parte de los conflictos. Por eso, una de las recomendaciones era crear un mecanismo de coordinación orientado a mejorar la calidad de la justicia en los estados, en los tribunales de base de primera instancia. Ahora bien, también lo que vimos en el estudio que presentan ustedes, que hay un alto grado de desconfianza por parte de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios jurídicos, de los profesionales de la abogacía, de los profesionales del derecho. Y eso habla que muchas veces se sienten engañados, que muchas veces sienten que los honorarios que cobran por prestar sus servicios son muy altos y muchas veces que no tienen el nivel de entendimiento para poder resolver de mejor manera los problemas que los enfrentan. ¿Qué están planteando en su sentido? Así es, así es. Déjame hacer un símil. Cuando alguien se enferma, tiene una idea bastante clara de a dónde acudir, normalmente los sistemas de salud público o eventualmente un médico, y hay una serie de referencias, indicadores. Cuando uno tiene un problema legal, un contrato de arrendamiento que no se cumple, o un divorcio, la primera pregunta es con quién voy y a qué abogado recurro. ¿Cómo sé si es un buen abogado? Como los abogados trabajamos en entornos contenciosos de pleito, siempre hay dos abogados. ¿Cuál es la calidad de esos abogados? Y lamentablemente hay que decir que la calidad de los servicios jurídicos en México es muy baja. Los abogados no tenemos estándares de calidad, de ética profesional, que permitan garantizar a un ciudadano que tiene un problema, que va a tener un buen abogado. Y entonces viene esta desconfianza, porque voy a entrar a un mundo donde si no voy con un abogado, voy a perder el juicio, y cómo sé si tengo no confianza. Y cuando el abogado se equivoca, la respuesta fácil es, el juez se vendió o la otra parte. O la justicia es de unos pocos, entonces otros tenían más recursos económicos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo también por mejorar, por un lado, la calidad de la educación jurídica, pero dos, también tener estándares éticos y de responsabilidad profesional, como sucede hoy con los médicos. Si hoy alguien tiene un caso de errores médicos, hay una institución, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde ya hay una institución que permite dirimir estos conflictos. En el caso de los abogados no hay nada similar, entonces tenemos que trabajar también en la construcción de, digamos, mecanismos que permitan asegurar que cuando yo voy a un abogado, tengo algún indicador de que ese es un abogado confiable, que va a comportarse éticamente. Déjame ligar esta respuesta con también una de las propuestas que me parece que son muy interesantes. La creación de centros de asesoría jurídica, que permitan a las personas de diferentes posibilidades económicas, de diferentes estratos socioeconómicos, poder acudir a estos centros para que sean orientados de manera adecuada de cómo tienen que resolver una controversia, de cómo tienen que enfrentar un conflicto. ¿Qué están pensando en cómo instrumentar estos centros de asesoría jurídica? Lo que llamamos centros de asesoría jurídica temprana. Podría poner la imagen del teléfono, el locatelo, ¿no? Es decir, es un lugar donde si yo tengo un problema, puedo llamar y puedo recibir una orientación inmediata de a dónde me puedo dirigir, ¿no? Esto, si fuera el mundo perfecto, tendría que evolucionar hacia sistemas de defensoría de oficio o de orientación jurídica más avanzados. Pero pensando que esto puede llevar tiempo y tiene un costo importante, por lo menos tener un punto de contacto, ¿no? Un teléfono, así como cuando hay una emergencia, podría marcar el 911, ¿no? Tener un teléfono de asesoría jurídica gratuita que permitiera al menos orientar. Usted tiene un problema de carácter familiar, vaya al DIF local. Usted tiene un problema de convivencia, vaya a la Procuraduría Social. Es decir, hay un entramado de instituciones que existen, pero muchas de ellas simplemente las personas no las conocen. Sergio, para concluir, hoy estamos en el proceso de instrumentación de un sistema nacional de transparencia y de un sistema nacional anticorrupción. ¿Cómo esos dos sistemas van a converger en el sistema de impartición de justicia en la calidad de los jueces, en la calidad de los magistrados, en la calidad de los ministros, en todos los actores que están relacionados con este ecosistema? Bueno, yo creo que la idea del sistema nacional anticorrupción al final se reduce al problema de cómo reducimos la impunidad. Y la corrupción no solamente se da en la relación gobiernos-ciudadanos, sino también se da en la relación entre ciudadanos. Entonces, un mejor sistema de impartición de justicia sería, en mi opinión, una de las mejores medicinas contra la impunidad y la corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque si a mí hoy firmo un contrato, un convenio, y el proveedor no me cumple, no me entrega el servicio con la calidad y el tiempo, ahí hay, yo sé que no se llamaría un acto de corrupción, pero hay un incumplimiento contractual. Y hoy no pasa nada, no le pasa nada al que incumple. Se ríe, ¿no? El proveedor te dice, no, 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 a ver, hazle como quieras. Hazle como quieras y si acaso llego a Profeco, me da una cita en dos meses. En fin, bueno, si empezáramos a cambiar esa lógica de acción por una resolución inmediata, entonces empezamos a cambiar el entorno. Y lo mismo sucede. Y por eso una de las vertientes de la justicia cotidiana también tiene que ver con la mejora en los trámites y los servicios. Si yo tengo un trámite de calidad, donde tengo una cita, sé qué papeles voy a llevar y un tiempo de resolución, estoy desincentivando la corrupción. Entonces, la corrupción se reduce mejorando la calidad, los tiempos de respuesta y simplificando los trámites, menos que persiguiendo al coyote o al... Eso es lo que tenemos que entender. Que el sistema anticorrupción no es un sistema para perseguir a malos, sino es un sistema para mejorar los procedimientos, los trámites, los servicios y diseñarlos de tal manera que faciliten la interacción gobierno-ciudadano donde haya transparencia, claridad, tiempos eficientes y mecanismos de vigilancia de que esto sea así. Si hacemos esto, Tulio, creo que iríamos por un camino que quizás en algunos años nos permita avanzar significativamente en la lucha contra la corrupción. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo ciudadano que siempre participas, porque quiero decirles que no solamente es director del CIDE, que no solamente es investigador, sino que Sergio le dedica mucho tiempo a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para poder compartir sus conocimientos y para poder aportar en las iniciativas que los ciudadanos y las organizaciones han venido impulsando. Te agradezco mucho, como siempre, Sergio. Te agradezco mucho, muchas gracias. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que la justicia cotidiana debe ser una exigencia permanente de todos los ciudadanos, que cuando nos sentemos con nuestros gobernantes, que cuando nos sentemos con los miembros de la administración pública, que cuando nos sentemos con los partidos políticos, exijamos que estas iniciativas que acaba de mencionar Sergio, que están por presentarse al Congreso, se hagan realidad. Y de veras me quedo con esta idea, que la justicia cotidiana sea un concepto que podamos todos los ciudadanos internalizar y que exijamos en cada momento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Gracias.